¿Cómo generar tus primeros 2.000 euros y lo mejor de todo, y menos importante, sin un capital inicial o sin un dinero o una inversión inicial que tengas que poner de tu bolsillo? Vamos allá. Muy buenas, soy Alberto de Siana y bienvenidos a mi canal de YouTube. Muchas gracias por estar aquí, súper agradecido. Ya no estoy debajo de un puente. Si queréis ver el último vídeo que hice la semana pasada, pues fue un poco mi historia y al final cómo vi todo el tema este del decreto, de que el gobierno ha atacado mi negocio, sobre todo poniendo leyes que no me satisfacen para nada. Entonces, si queréis verlo, dejarlo aquí. Yo os lo dejo en una etiqueta y podéis ver mi historia, podéis ver cómo he afrontado estos problemas en mi negocio. Así que yo creo que puede ser súper interesante. Pero bueno, vamos allá, sin más dilación. ¿Cómo generar esos primeros 2.000 euros y sobre todo sin capital? Pues bueno, lo primero de todo será un acuerdo de colaboración. ¿Cómo vamos a hacer un acuerdo de colaboración con el propietario? Creo que Conchi me está aquí. Ah, por cierto, me han dicho en Instagram, si no me seguís, seguidme. Me han dicho en Instagram que Conchi tiene que salir en el vídeo, así que os la presentaré. Venga, seguimos. Sobre todo, ¿cómo empezar a generar negocio sin un capital inicial? Pues bueno, es un poco como empecé yo. Yo al final empecé con 0 euros. He llegado a facturar más de 900.000 euros actualmente y el año que viene intentaremos, yo creo que sí, pasaremos el millón de euros de facturación. Facturación quiere decir no beneficio, ¿vale? Pero bueno, en volumen de reservas es lo que vamos a generar. Entonces, ¿cómo empecé yo, no? Pues al final, los acuerdos de colaboración. Por ejemplo, tú tienes que asociarte con un propietario y tiene que haber un apartamento con el que vas a trabajar todo el tema del alquiler vacacional, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo captar esas propiedades y qué es lo que hice yo en un inicio para poder captar sin un euro. Y siendo joven, que tenía 25 años, aquí ya me veis más con arruguitas, pero sí que es verdad que tiene una cara de niño que ni me la aguantaba. Y muchos propietarios me decían eso, pero que eso nos limite, sobre todo. Con toda la actitud del mundo podréis captar esas primeras propiedades. Pues yo al final, ¿cómo empecé? Que es el punto número uno, el acuerdo ese con propiedades. ¿Qué es lo que hice, no? Pues yo al final empecé a llamar por Idealista. Idealista es uno de los portales más importantes de España, ¿no? Empecé a llamar a todos los inmuebles que estaban en venta. Pero también lo puse en filtros y lo puse ordenar por más viejo. ¿Qué quiere decir eso? Que el más viejo era que llevaba mucho más tiempo publicado en Idealista. Eso quería decir que el propietario le habían llamado 50.000 inmobiliarias más, intentando intermediar, haciendo intermediación, haciendo de agentes inmobiliarios en su piso. Y un propietario estaba como muy cansado de escuchar lo mismo, ¿no? Oye, te voy a vender el piso, te voy a vender el piso. Conchi está por aquí. Conchi. Entonces tú cuando filtras en Idealista de anuncio más viejo, ¿vale? Van a ver este tipo de propiedades. Propiedades que están sobre todo muy caras. Son propiedades que al final no han vendido porque se piensan que tienen palacios. Entonces tú la propuesta de valor que le vas a hacer al propietario va a ser Oye, no soy ninguna inmobiliaria porque al final no lo somos. Lo que vengo es ayudarte a poder rentabilizar tu apartamento de mientras que no se vende. ¿Vale? Ese era mi speech que yo iba a hacer. Entonces así empecé a captar las primeras propiedades. Después también llamaba a todos los apartamentos que estaban en alquiler. O todos los apartamentos que estaban en venta. Y también enviaba mensajes a saco, a saco, a saco. Quizá mandaba 100 o 200 mensajes a diario. Entonces es como capté mis primeras 25 propiedades y mis primeros 25.000 euros. Que al final es casi lo que es unos 2.000 euros al mes más o menos. ¿Vale? Entonces llamar a saco con toda la actitud del mundo. Que no os haga miedo. Normalmente os van a decir que no la mayoría. ¿Vale? Pero la estadística dice que 3 de cada 100 os van a decir que sí. Vais a adquirir las primeras propiedades y vais a hacer un acuerdo de colaboración con el propietario. ¿Qué tipo de acuerdo de colaboración le vais a hacer? Pues yo por ejemplo le cobraba un 30%, un 25% de honorarios. ¿Qué quiere decir? Del PVP, de lo que tú vas a reservar después en Airbnb o en Booking, tú te vas a llevar un porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Tú al final es una asociación con el propietario. No necesitas invertir en ningún piso y no necesitas invertir en nada más. El primer punto. Acuerdos de colaboración. Consigue estas propiedades y acuerda un porcentaje para gestionarle todo el clear vacacional. Tanto mantenimiento, sabanas y toallas, lo que son lavandería, lo que es limpiezas, todo eso. Segundo punto. Negociación de plazos de pago. ¿Qué quiere decir eso? Pues tú al final vas a negociar las liquidaciones que le vas a hacer al propietario. Normalmente siempre te van a pedir que lo hagas mes a mes, que le liquides mes a mes. Yo normalmente hago tres liquidaciones al año. ¿Por qué hago eso? ¿Y por qué creo que es la mejor manera? Porque al final tú lo que estás haciendo es un poco de banco. Tú vas a generar todos esos ingresos y con ese dinero a veces vas a poder jugar un poco. Aunque no os recomiendo que juguéis demasiado con ese dinero porque al final es un dinero que no es vuestro. Por si tenéis alguna oportunidad, que tenéis que adelantar dinero o alguna cosa, que sabéis que la vais a poder recuperar muy pronto, lo podéis hacer. Ya os digo, no os lo recomiendo, pero negociar esos plazos de pago va a ser interesante porque vas a tener que retener un dinero que tendrás allí guardado por si las moscas o por si tienes alguna urgencia o cualquier caso. Entonces, negocia bien los plazos de pago con el propietario. Normalmente yo hago tres liquidaciones. Tú vas a ver cuántas liquidaciones tienes que hacer, qué tipo de inmueble tienes, dónde está ese inmueble y qué es lo que puedes hacer. Por ejemplo, en ciudad es más complicado hacer tres liquidaciones. ¿Por qué? Porque al final tienes mucha relevancia de reservas durante todo el año. Entonces el propietario normalmente siempre te va a pedir una liquidación mensual. En zona más playa, que es lo que tengo yo mayoritariamente, puedo hacer tres liquidaciones porque es un alquiler vacacional que tú lo gestionas y es muy estacional. Es muy de verano. Clave número tres, el modelo de comisión. Ya lo hemos dicho antes. Tú cuando has captado a un propietario y has colaborado con él, vas a hacer ese modelo de comisión. Normalmente yo siempre cobro un 25%. ¿Qué va incluido en ese 25%? Van incluidas la gestión de las sábanas, la gestión de las limpiezas, la gestión de los mantenimientos. También a través de nuestro PMS, de nuestro Channel Manager, les damos un calendario actualizado donde podrán ver todo eso, una atención al cliente personalizada, la atención al cliente con el huésped, un servicio 360. ¿Qué es lo que no entra con mis honorarios del 25%? No entrarán las comisiones de Booking y Airbnb, que normalmente siempre cobran, rondan el 15%. No entrarán la luz, el agua y el wifi y ya está. Es decir, las comisiones de Booking y Airbnb, la luz, el agua y el wifi no van a entrar esos honorarios que después se le va a descontar ese 15% de Booking y Airbnb. Mirar bien, ver vuestros gastos, si por ejemplo estáis solos y no tenéis ninguna estructura empresarial, oye, pues podéis bajaros un poco la comisión. O si no, si creéis que hacéis un buen servicio, pues yo lo que no bajaría es de comisión e intentar subirle la comisión lo máximo posible, porque al final de ahí va a salir tu sueldo. Número 4, marketing digital y redes sociales. ¿Qué quiere decir eso? Pues al final tendremos que hacer unas buenas fotografías, tendremos que publicar ese apartamento en Airbnb, en Booking y vamos a tener que impactar con esas fotografías. ¿Cómo vamos a hacer las fotografías si no tenemos dinero? Pues de momento, yo por ejemplo ahora estoy grabando con un móvil, ¿no? Entonces mirar la calidad que tiene un móvil y qué es lo que podéis hacer con un móvil de mano. Entonces podéis hacer fotografías. También en este vídeo os enseño cómo hacer las fotografías y yo creo que os va a servir bastante, porque solo con un móvil puedes hacer virguerías. Después con todo el tema de las redes sociales, pues también, ¿no? Oye, crea una marca, crea todos los listados de los apartamentos, crea contenido por allí y yo creo que también va a ser interesante. Nosotros con Mediterranean Way tenemos una marca, ya tenemos más de 4.500 seguidores y también tenemos un podcast. Entonces todo ese contenido va a ser parte del marketing que después va a hacer que vengan tanto otros propietarios para poder llegar no solo a 2.000 euros al mes, sino muchos más, sino que también vais a poder llegar a esos huéspedes que van a venir a disfrutar de vuestra casa. Y recordar que si os hacen la reserva directa, no de Booking y Airbnb, sino reserva directa a tu web o a través de Instagram, os vais a ahorrar esos 15% y tanto el propietario como tú vais a cobrar mucho más. Tip número 5, colaboraciones locales. Yo al final siempre pienso que tienes que colaborar mucho con los comercios locales. Ahora que nos han limitado las licencias turísticas aquí en Cataluña, es una putada porque el gobierno no entiende realmente que al final nuestros huéspedes lo que van a hacer no es comer en casa, sino que van a ir de restaurantes, van a ir a hacer actividades y van a hacer ocio y van a gastar dentro del comercio local, dentro de la ciudad en la cual están alojados. Entonces para mí es un error que limiten todo eso porque la economía y los negocios locales se van a ver afectados. Por eso va este tip, ¿no? Oye, colabora con ese restaurante, colabora con este evento, con esta experiencia. Pues oye, tirarse de tilorinas en medio del bosque. Pues oye, conecta con esas personas y cobra una comisión por ellos. Tú le vas a dar a tus huéspedes, les vas a dirigir por allí y les vas a dar opciones para hacer. Porque también al final los huéspedes se fían de ti como eres el anfitrión y eres el que gestiona esa casa, se fían de ti. Eres un local más de la ciudad o de la zona en la que estás y se van a fiar de ti. Entonces recomiéndales siempre la mejor de las opciones y también cobra por ello porque le estás llevando clientes a esa persona. Entonces colaboraciones locales siempre es importante y te va a dar un plus, un plus de facturación. Tip número 6, gestión eficiente. Claro, es que al final la gestión de un alquiler vacacional no solo se basa en dar las llaves y ya está, sino que también vas a tener que hacer una atención al cliente, vas a tener que hacer unas plantillas automáticas, toda la gestión, toda la batalla que implica gestionar de forma correctamente Airbnb conlleva un trabajo arduo, ¿vale? No es fácil ni rápido, pero va a ser muy productivo y si te gusta al final conocer gente y te gusta todo lo que es la operativa y la gestión, ese curro te va a encantar porque contratar con lavanderías o hacer tú la lavandería, los mantenimientos, dejar la casa en perfecto estado, hacer como una guía de la casa para los huéspedes, hacer una cesta de bienvenida, bueno, hay muchas cosas que también os enseñaré por este canal. Si no te has suscrito, dale por aquí y dale a la campanita que os voy a enseñar muchos más tips sobre el alquiler vacacional y cómo gestionar y cómo generar ingresos en este mundo tan grande que es el alquiler vacacional y cómo empecé yo también, sobre todo, por si estáis empezando. Y esa gestión va a ser muy, 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 muy interesante porque como mejor hagas las cosas, más contentos van a estar tus huéspedes, pero también más contentos van a estar tus propietarios, con esos que colaboras, con esos que estás cobrando una comisión y van a poder recomendarte a otros propietarios y va a ir el boca a boca como una bala, ¿no? Al principio yo estaba haciendo como muchas llamadas frías, pero después ya llega un momento que ya me llaman y ya me vienen por sí solos y no tengo que estar invirtiendo en marketing y no tengo que estar invirtiendo en captar más propiedades. Va a pasar, no os desesperéis, primero muchos noes, os vais a comer, pero es parte del show. Al final quien perdura y la constancia al final es la clave en este tipo de negocios. Tip número 6, el último pero no más importante, ofrece valor agregado. Oye, vamos a sentarnos en ese apartamento que tú has captado ya, que vas a cobrar esa comisión y vamos a ver qué cosas o qué son las características que más tendremos que enfatizar en ese apartamento. Un ejemplo, imagínate que yo he captado un apartamento en primera línea de playa, el apartamento no está del todo muy bien, pero tiene una terraza enorme. Oye, pues vamos a enfatizar y vamos a generar valor a esa terraza. Oye, ¿qué tal si le ponemos un césped artificial? ¿Qué tal si le proponemos al propietario? Porque recordad que este vídeo se está haciendo para que no te gastes dinero en un inicio y que te asocies con ese propietario, ¿vale? Vamos a ponerle un césped artificial, vamos a ponerle unas tumbonas, vamos a hacer buenas fotos de esas tumbonas con ese solecito y vistas al mar. Le vamos a poder también hacer esa cesta de bienvenida a los huéspedes con un poco de café, con un poco de té, eso también lo agradecen mucho. Esa botellita de agua para que los clientes cuando llegan en verano sedientos, a las 8 de la noche, después de todo el día de haber viajado, oye, esa agua pues la verdad es que lo agradecen mucho. Y son pequeños detalles que eso van a agradecer. Por ejemplo, otro tip rápido es poner esos enchufes USB directamente. Si te vienen los huéspedes de fuera de España, pues oye, ahora con un USB puedes cargar el móvil y no necesitas ningún adaptador universal. Esos son pequeñas cosas. Un aparatito para hacer palomitas, que se puedan hacer palomitas, o ese Smart TV para que puedan ver sus series de Netflix favoritas. Pues también, esos son los pequeños detalles que también van a marcar la diferencia en tu Airbnb y sobre todo, dales mucho mimo porque cuídalos bien a tus huéspedes porque eso es lo que va a hacer que te hagan buenos comentarios. Esos buenos comentarios te van a dar mucha relevancia en la web, te van a posicionar mucho más y después vas a recibir muchas más reservas por tu Airbnb. ¡Nada más! Yo creo que ya está. Esos 7 tips para empezar a generar tus primeros ingresos en Airbnb. No os desesperéis, aquí estoy. Seguidme si queréis aprender mucho más sobre el alquiler vacacional. Y nos vemos en la siguiente semana. Mil gracias. Chao. Chao.